Fui yo la que dejó de ocuparse de ella para ocuparse de vos, entonces no me digas que me entendés con una situación que no viviste. Mi nombre es Brenda Gandini, interpreto a Majo. Ella es psiquiatra, está en pareja con el personaje de Luciano Cáceres, Juan, y es madre de Agustina, de Angie. Me preocupa, quiero saber a dónde está. Me hago la madre superada, pero no. Quiero saber a dónde está, con quién, y eso no significa que no confíe en ella. Es protectora, cuidadora, siempre prioriza al resto en vez de ella. No quiere invadirla a Angie, pero sí está, se preocupa y quiere saber cómo está. Haría cualquier cosa por su hija. Sí, te amo, mamá. Te veo en la noche. Yo también te amo. Que tengas un hermoso día. Yo también. Alimentate bien. Por lo menos me sigue diciendo te amo. ¡Ajá, me!